Bienvenidos chicos a corte y estilo, soy Gabriel. En los últimos vídeos hemos estado mencionando la existencia de cierta academia online o curso online que nosotros tenemos y en este vídeo queremos dar el anuncio oficial. ¿Cómo va a funcionar esta academia online? Es una plataforma en la cual iremos subiendo vídeos para que las personas puedan suscribirse y pagar por los vídeos que más le gusten o pagar por los vídeos en general. Es parecido a Netflix, a HBO, pagas una suscripción mensual y tienes acceso a todo el contenido. En nuestra academia online vamos a ir nutriendo tres secciones principales, tanto un nivel inicial, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Por eso te voy a dejar los dos vídeos inaugurativos que tenemos en nuestra academia online en corte y estilo tv.com y luego los comentamos un poquito. Te quiero dar la bienvenida a corte y estilo academy, tu academia online de barbería. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para ser un gran profesional, desde un nivel inicial, intermedio y también avanzado. ¿Tienes vacíos que no pudiste aprender en tus inicios? Pues aquí encontrarás las respuestas. ¿Te resulta complicado encontrar una buena academia? Te aseguramos que en corte y estilo academy no nos guardaremos ningún secreto, procedimiento o técnica. ¿Te gustaría saber cómo se realizan los cortes en tendencia y que a simple vista parecen un poco complicados? Entonces no te pierdas ningún vídeo de este curso. Invierte en tu futuro y suscríbete ahora mismo a corte y estilo academy. Te dejamos dos opciones. Uno, pagar por los vídeos que más te gusten, los que más te interesen y que esos vídeos los puedas ver cuando quieras y cuantas veces quieras. O en segundo lugar, pagar mensualidades. De esta manera tendrás acceso a todos los vídeos y de igual manera los podrás ver cuando quieras y cuantas veces quieras. En corte y estilo academy te ofrecemos estas cuatro maneras de aprender. En primer lugar, barber classic. Con esta primera manera pagarás 15,90 euros al mes y tendrás acceso a todos los vídeos de esta plataforma sin ningún tipo de restricción. Podrás verlos cuando lo quieras y cuantas veces quieras. En segundo lugar tenemos barber premium. Barber premium es exactamente igual que barber classic. Tendrás acceso ilimitado a todos los vídeos, pero le sumamos una gran ventaja. Podrás ponerte en contacto conmigo y te ayudaré a resolver las dudas que tengas o que te surjan mientras vas viendo los vídeos. Barber premium tiene un precio de 25 euros con 90 al mes y en tercer lugar barber view. Es un pago único al año de 150 euros en el cual además de tener acceso a todos los vídeos ilimitadamente durante un año, también podrás ponerte en contacto conmigo para resolver tus dudas y una ventaja extra. Tendrás descuentos exclusivos en nuestra tienda online de barbería loyalfix.com. Y número cuatro, pagar por vídeo. Si a lo mejor no te interesa pagar mensualidades o anualidades puedes pagar por los vídeos que más te interesen. Estos vídeos tendrán un precio desde 5 con 90 euros. Podrás cancelar tu suscripción cuando quieras o pasarte a premium o a VIP si así lo deseas. Las formas de pago son mediante tarjeta de crédito o débito y también mediante paypal. Si en tu país no manejan euros métete en google o en cualquier conversor y haz el cambio. Así que no pierdas más tiempo recuerda que esto es una inversión para tu futuro y únete al equipo. Espero que les guste esta iniciativa. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Les ayudaremos a resolverla sobre el funcionamiento que va a tener y algunas políticas internas de nuestra academia online. A día de hoy 1 de abril de 2020 como la academia está empezando aún hay poco contenido pero eso va a ir mejorando a medida que avancen los días. De hecho hoy se han subido dos clases nuevas que habla de las técnicas esenciales con tijera y la explicación de los ángulos que son los ángulos de 0, 90 y 180 grados. Por lo tanto valora lo que más te convenga y puedes acceder a la página web cuando tú más desees. Muchas gracias a todos por el apoyo que siempre dan. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo de corte y estilo tv o de corte y estilo academy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!